con Fabián Avallay, que es el ministro de Desarrollo Humano en la provincia de San Juan. Fabián, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto charlar contigo y con toda la audiencia de la radio. Bueno, gracias. Fabián, te consultamos a vos porque vimos que había un tira y afloje informativo entre lo que pasó con esta abuelita que la dejaron ahí en el sanatorio de Santa Clara, que no tenía cobertura, después aparece Fabi diciendo que si había cobertura, tuvo que hacerse cargo un poco también el gobierno de la provincia de San Juan para apoyarla, para estar presente. ¿Qué más hizo la provincia con respecto a esta señora? Que la verdad que uno veía la foto y veía el relato de la noticia y de los hechos y era penoso, ¿no? Sí, así es, así es. La verdad que, bueno, una situación bastante compleja de, bueno, de esta señora, una persona, adulto mayor, en un cierto estado de vulnerabilidad, que ni bien tomamos conocimiento a través de la dirección de la mujer y a través del área de políticas del adulto mayor, bueno, arbitramos todo lo necesario para que esta abuela sea contenida en la residencia del adulto mayor, en lo que antes denominábamos hogar de ancianos. La abuela, bueno, justamente nosotros nos hacemos cargo de esa situación, porque, bueno, esta, como otras tantas, entendemos que es necesario que haya un estado presente y, por lo tanto, activamos todos los mecanismos para que la abuela esté justamente bajo la contención del estado provincial. ¿Hay alguna, tuvieron algún tipo de contacto para, este, con la, no sé si tiene familia o no familia, se identificó finalmente a las personas que la tenían a cargo, va a haber alguna ayuda para, para estas personas que la tenían a cargo y que, este, por la redacción de la nota, este, uno dice, bueno, la verdad que no nos podemos hacer cargo, no podemos, este, quizás uno no ve una mala intención, ¿no es cierto?, sino una realidad dura. No, exactamente, no, no, por supuesto, digo, nos encontramos con este tipo de situaciones donde no hay, no hay mala intención, pero bueno, en muchos casos las familias no están en condiciones de poder cuidarla, de poder contenerla y, justamente, bueno, de eso se trata y ese es un poco el espíritu y el objetivo que, este, pretendemos alcanzar siempre que es, justamente, extender la mano a las personas que están en este tipo de situación. Y... No nos olvidemos también que, por ejemplo, el, el, desde este ministerio, desde el gobierno de la provincia, tenemos distintos sectores donde se contiene a personas en situación de calle, con cierto estado de vulnerabilidad, por ejemplo, eh, tenemos un espacio que se recuperó hace tiempo ya, este, donde funcionaba antiguamente la terapia, la, eh, la terapia del, del hospital Rawson, del servicio de urgencias, justamente, eh, un lugar que nos cedió salud pública, que acondicionamos y que hoy, ese, funciona allí el hogar Papa Francisco, que es un hogar para personas en situación de calle. Aquellas personas que deambulaban y que las solíamos ver durmiendo en la terminal, en las plazas y demás, son contenidas en este hogar, este, ingresan alrededor de las 20 horas, eh, y se retiran, pasan la noche allí, son alimentados, este, hay contención alimentaria, psicológica, sanitaria, y, este, y al otro día abandonan, este, justamente el hogar, este, y están por la calle desarrollando distintas tareas, pero a la noche vuelven allí. Digo, esto solamente por mencionar, este, uno de los tantos hogares, este, que son, eh, de los que nos hacemos cargo, justamente. Podemos hablar de residencias de niñez, podemos hablar de mujeres víctimas de violencia, que también tienen su hogar, digo, hay una, hay un gran entramado de contención a través de distintos hogares por parte del Estado. Hay una, hay una situación que uno lo veía, vos lo decías, esta gente durmiendo en los bancos de la Plaza 25, ¿no? Y, eh, pero, vos sabés que mucha de esta gente es, eh, bueno, su modo de vida es, eh, es así, vos los, los apoyás, los llevas, los abrigás en invierno, este, les das de comer y todo lo demás, y ellos quieren volver a la calle, ¿no? Uno también se encuentra con esa situación también. A tal punto, Sergio, a tal punto que nosotros durante el invierno, este, eh, nos encontramos con personas que bajo ningún punto de vista querían, eh, recibir la asistencia del Estado, querían incorporarse a un hogar, y generamos, y generamos justamente una especie de, eh, de que le llamábamos kit de invierno, que era una mochila, con zapatillas, con medias, con bufanda, este, con una campera, este, con una frazada, porque no querían bajo ningún punto de vista, este, eh, abandonar ese Estado y resguardarse en nuestros hogares. Durante la pandemia, sí, eh, logramos contener a todos, nosotros, este, y dentro del, estando bajo el, el, el cuidado del Estado, digamos, reciben todo tipo de asistencia sanitaria, eh, en algunos casos nos encontramos con, eh, cuestiones vinculadas a la adicción, también es una cuestión que abordamos, digo, hay un, un abordaje integral de la situación de cada una de estas personas. Y, mmm, ¿tenemos algún, eh, censo de, 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 de esta gente? Este, este, o, eh, van variando las cifras de acuerdo a la estación del año, o los días, o los días. Exactamente, sí, nos encontramos con, con algo de itinerancia, de personas que en algún momento están en la provincia de San Juan, algunas que son, este, sanjuaninos, otros que, este, llegan desde otras provincias. En líneas generales, este, digo, por hablar de un número generalizado, entre lo que son, por ejemplo, las residencias de mujeres, eh, esta residencia de la que te hablaba, que es el hogar Papa Francisco. Sí. Y estamos alrededor de las 70 personas. Uh-huh. Ah, bastante, eh. Pero, digo, este, esto varía, ¿no? Esto varía. Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, obviamente durante, este, la, la etapa más cruel de la pandemia, estuvieron, eh, de manera permanente en los hogares. Este, hoy tienen la posibilidad de poder salir de los mismos y desarrollar las tareas que habitualmente contienen, eh, que las tareas que habitualmente desarrollan, perdón. Sí. Lo que tiene que ver con, con nuestra acción, justamente, es contenerlos durante el horario nocturno, este, alimentarlos, cuidarlos, inclusive hay una sala de carácter recreativo, donde pueden desarrollar distintas actividades, hay televisor, tienen aire acondicionado, digamos que, que es un hogar, este, como corresponde y como se merece cualquier persona. Eh, yo conozco el hogar de, el ex hogar de ancianos, por decirles. Antes, y lo, y lo conocí, este, después. Todo el mundo habla de que la gran obra de los gobiernos en los últimos años fue el centro cívico, o los diques, o algo así. Yo los invito a que visiten cómo está el hogar de ancianos, o la residencia del adulto mayor, como se llama, este, ahora. Porque me parece que es una de las, me parece que es la gran obra, desde el punto de vista social que se hizo en los últimos años, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros, bueno, hemos generado distintas remodelaciones en el marco de la pandemia, preparamos salas de aislamiento, este, el personal, este, la verdad que trabaja en la residencia del adulto mayor, este, un grupo de profesionales y de no profesionales también, desarrollan, la verdad que es una tarea muy linda. En, en la etapa, como decíamos recién, más cruel de la pandemia, este, los empleados, este, ingresaban y se quedaban siete días trabajando ahí en la residencia, no se iban a su hogar, no se iban a estar con su familia, este, íbamos haciendo esa rotación de personal, obviamente, porque sabemos de la vulnerabilidad del adulto mayor ante la pandemia, este, hoy las cosas han cambiado por el avance del proceso de vacunación, de hecho, en los hogares y la gente que trabaja en los hogares, están todos vacunados, los que integran el hogar y los que trabajan allí. Con primera y segunda, obviamente, claro. Exactamente, bueno, y esto ha generado que no tengamos ningún tipo de inconveniente, pero hemos hecho remodelaciones, generamos, este, una serie de acciones muy importantes, vinculadas justamente al, al cuidado del adulto mayor. Específicamente, entonces, con esta, con esta abuelita, este, ¿está bien, está cuidada, está, digamos? Está bien, está cuidada, recordemos que, este, a ella la cuidaba una, este, una persona que no era de su familia, este, dijo que, este, que la dejaba porque no podía cuidarla, que la dejaba en el Santa Clara, este, pero bueno, nosotros nos hacemos cargo de eso, este, y bueno, va a recibir obviamente todos los cuidados de los, por parte del, del equipo de profesionales que trabaja en la residencia del adulto mayor. La última, Fabián, ¿cómo estás, San Juan, socialmente, a la luz de la, de la inflación que se devora absolutamente todo? Sí, sí, bueno, constituye un gran desafío para, para el gobierno, este, justamente, hablar de, de este tipo de cosas. A ver, nosotros generamos una contención realmente importante desde el aspecto social, hay un gran trabajo por, por parte de, del gobierno, pero en este caso, fundamentalmente, de quienes son parte de este ministerio. Contención que tiene que ver con lo alimentario, que tiene que ver con, este, la existencia a sectores vulnerables, es una acción que coordinamos y desarrollamos en un trabajo en conjunto entre municipios, instituciones, organizaciones sociales, que de alguna manera todos son actores territoriales con los que contamos y quienes de alguna manera complementan el accionar del Estado Provincial, que no podría llegar a, este, por sí solo a distintos sectores. Desarrollamos también un, un, otro tipo de asistencia alimentaria que quizás poco se sabe, pero que tiene que ver con el almuerzo en muchos establecimientos educativos, en modos de los universitarios. Eso se está concretando, digamos, en combinación, este, con el Ministerio de Educación, ¿no? Sí, perfectamente. Se les deposita a muchas de, de las directoras de los distintos establecimientos educativos, este, fondos para que ellas todos los días hagan funcionar el comedor en el ámbito de la escuela. Ya lo están haciendo, este, están, están volviendo a, a esa normalidad, digamos, que se había visto interrumpida por la pandemia, donde nosotros suplimos, justamente, el accionar del comedor por la entrega de módulos alimentarios a cada uno de los alumnos que iban a esta escuela. También, obviamente, generamos en cada establecimiento educativo, este, un desayuno, una merienda fortificada a los alumnos. Digo, hay muchas acciones, este, por parte del Estado en cuanto a lo alimentario. También hoy, desarrollando también otro, otro desafío que tiene que ver con ir vinculando a quienes tienen planes sociales al trabajo, a través del otorgamiento de herramientas, a través de la conformación de unidades productivas, que justamente son grupos de personas, estas unidades productivas, que tienen algún beneficio social, que tienen algún plan social, que se agrupan y que, por ejemplo, conforman o desarrollan tareas vinculadas a la mantención de espacios verdes. Y en determinados lugares, ayudan a los municipios, a las instituciones, a los clubes. Con este tipo de trabajo, esto les permite, cada año, a través de la unidad, cada mes, perdón, a través de la unidad ejecutora provincial, ir ratificando que estos beneficiarios, de estos planes sociales, se están trabajando. Nosotros les aportamos las herramientas, un proceso que hemos comenzado a desarrollar no hace mucho tiempo. En algunos casos, se van transformando ya en cooperativas, y esto ya les permite ir formalizando su accionar e ir trabajando, como por ejemplo, en distintos municipios, que en algunos casos los contratan para pintura de edificios públicos, para mantención de plazas, para podas, para distintas actividades. Digo, este es otro desafío que estamos encarando y que justamente tiene como objetivo poder revertir esta situación, vincularlos al empleo, y que en algún momento tengan la posibilidad de dejar de lado ese plan social. No es un desafío menor, por supuesto. No, por supuesto. Pero hay concientización y hay ganas de ellos de, de alguna manera, independizarse de eso y poder trabajar, poder tener sus herramientas. Digo, una cuestión que realmente me parece importante. Pero además hay un ministerio que no puede parar, justamente, y sobre todo en la época de la pandemia, desde marzo del año pasado en adelante hasta este mismo minuto, el Ministerio de Desarrollo Social de todas las provincias argentinas, el de la Nación y todo lo demás, es justamente el ministerio, ¿no? Sobre todo porque la gente está pasando por un momento muy jodido, muy delicado. Sí, sí, por supuesto. Después, mire, fíjese que la verdad que tenemos distintos programas que apuntan a distintos sectores. Para aquellas personas mayores de 55 años que son jóvenes para jubilarse, pero que son quizás grandes para encontrar un empleo, o que quizás el empleador prefiere a alguien con un perfil más joven, encaramos y desarrollamos un programa que se llama Más 55, donde a todo tipo de personas que no sean beneficiarios de ningún plan social, que no tengan pensión, ninguna asistencia por parte del Estado, se pueden inscribir en este programa, nos cuentan cuál es su proyecto, los capacitamos, les mejoramos el proyecto que ellos tienen en mente, y terminamos entregándoles también herramientas para que puedan llevar a cabo esta actividad que ellos quieren desarrollar, por ejemplo, un taller de carpintería, un taller metalúrgico. Bueno, en el caso de las mujeres, hay muchos proyectos de panificación, de pequeñas panaderías, emprendimientos textiles, a los que les aportamos, por ejemplo, máquinas de coser, sublimadoras para que puedan ser estampados en remeras y en distintos, indumentaria. Digo, hay una acción muy fuerte por parte del Estado, en cuanto a los jóvenes, desarrollamos un sistema de becas que le permite a jóvenes estudiantes en nivel secundario y terciario, con cierto estado de vulnerabilidad, disponer de una beca de transporte donde se le acreditan 42 boletos estudiantiles a su tarjeta SUBE, lo que le permite prácticamente viajar de manera gratuita todo el mes. Y además, en el ámbito de los jóvenes, hemos encarado también un programa que ya tiene su segunda edición, que se llama Joven Podés, donde los jóvenes nos cuentan un proyecto, lo potenciamos y también le estamos entregando llamientos. Fabián Dante, lo saluda, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Escuchando todo lo que está detallando, no cabe duda que, por supuesto, es el área que está al frente y tiene que salir a dar las respuestas inmediatas a las demandas sociales. Lo que seguramente se está preguntando el oyente, el que transita por el centro permanentemente, dice, bueno, el Estado está atendiendo todas las situaciones, todas las demandas, pero todos los días tenemos una manifestación, hay sectores que siguen reclamando. ¿Qué quiero decir con esto? Indudablemente, el grado de satisfacción no alcanza, más allá que están haciendo el esfuerzo, hay otra demanda que va por otro lado, que es imposible dar respuesta inmediata. ¿Cómo interpreta esto? O para darle la explicación al ciudadano común que se encuentra con ese panorama en el día a día. Sí, en muchos casos nos encontramos con algún tipo de manifestación o marcha en la provincia de San Juan. La mayor parte de estas marchas obedece a organizaciones sociales que tienen asiento en Buenos Aires, que son coordinadas desde Buenos Aires, desde donde se plantean, por ejemplo, determinados días que hay movilización en todo el país y en cada una de las provincias se hace la movilización de acuerdo a lo que se establece desde la misma organización, desde Buenos Aires. En muchos casos, este tipo de manifestaciones no tienen reclamo alguno en contra del gobierno provincial, en la mayoría de los casos. En otros casos, tiene que ver con algún tipo de exigencia, de vivienda y demás, que son cuestiones que vamos atendiendo y vamos abordando en el día a día de acuerdo a nuestras posibilidades de solución. Fabián, muchas gracias, un abrazo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto poder charlar y bueno, que tengan una linda jornada. ¿Dónde está el mejor ajo de la Argentina? En el sur, en el sur, en el Positos. En Positos, acá Rogelio dice que está en Calingasta. En Calingasta, también, también. Es muy bueno el ajo Calingastino, creo que entre Positos y Calingasta están los mejores ajo. ¿Espárragos? Si yo me quedé con algo... En las zonas Rawson, en el límite con Positos, en el Medano. En el Medano. Fabio, Fabio, ¿qué tal? Rogelio Maldés te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rogelio? Si yo me quedé con las ganas de preguntarte algo de la política, ¿no? ¿Cómo va la campaña? Contanos. Bien, bien. La verdad que bien. Creo que ha sido importante la liberación de las distintas actividades económicas en la provincia de San Juan. En el marco de esta nueva normalidad ha sido sumamente importante ese proceso ordenado de vacunación que ha llevado adelante Salud Pública aquí en San Juan. Lo que, entre otras cosas, ha permitido que también la campaña tenga un giro considerable en relación a lo que fue la campaña en las elecciones primarias donde no podíamos charlar con la gente o si lo hacíamos, lo hacíamos de una manera medida, con muchos protocolos, tratando de no llegar de manera masiva o multitudinaria a distintos sectores. Pero bueno, hoy esto ha cambiado y nos permite ir casa por casa charlando con con cada vecino, con cada sanjuanino, con cada sanjuanina, este, de alguna manera charlando sobre todo lo que ha generado la gestión del gobierno provincial y bueno, en virtud de eso pedir el apoyo para el gobernador y para nuestros candidatos a diputados nacionales. Bueno, bueno, me alegro, sí, por ahí estamos en nuestras casas y pasan, pasan caminando los muchachos, hemos visto mucha actividad, así que queríamos decirte esto y por supuesto desearte el mayor de los éxitos para, en esta campaña y por supuesto para el 14 de noviembre. Bueno, muchas gracias, la verdad que hay un, hay un trabajo importante del militante, de todos quienes se van involucrando en el día a día de la campaña, en la jornada de ayer estuvimos en Sonda y en Uyum, hoy vamos a estar en Sarmiento, mañana en Santa Lucía y la verdad que nosotros percibimos mucho apoyo, mucha gratitud por parte de la gente, buena onda y estas percepciones, bueno, son las que justamente queremos consolidar apostando a un nuevo triunfo el 14 de noviembre y si bueno, se pueden aumentar los porcentajes de diferencia con la oposición, por supuesto que bienvenido sea, ese es también el objetivo que perseguimos. Sugerencia a todos los candidatos, sugerencia a todos los candidatos del frente, de todos, de Juntos por el Cambio, de la izquierda, de los que sea y también sugerencia a los oyentes y a los televidentes, pero sobre todo cuidemos el agua, cuidemos el agua, te vas a afeitar, pones agüita en una jarra y te afeitas, te vas a lavar los dientes, te lavas los dientes, cerras la canilla, te vas a lavar las manos, mientras te restregás las manos cerrás el agua. Sí, por supuesto. Ayudamos, ayudamos en todo. Yo creo que, sí, sin duda, mire, ustedes recién me preguntaban del ajo, del espaya, digo, hablábamos de alguna manera de lo que tiene que ver con los cultivos en San Juan y fíjese que desde el gobierno de la provincia se ha articulado muy bien con el sector productivo y se ha avanzado en los últimos tiempos considerablemente en la instalación de riego por goteo en numerosos cultivos y una gran cantidad de hectáreas en la provincia de San Juan, lo que obviamente optimiza el uso del agua. Fíjese que hay productores, hay una línea de financiamiento o mejor dicho de subsidio desde el Ministerio de la Producción para aquellos pequeños agricultores que tienen hasta 5 hectáreas donde el Ministerio de la Producción le coloca de manera gratuita el riego por goteo. Me parece que son acciones del gobierno importantes que se vienen desarrollando desde hace tiempo y que tiene que ver también con esto, con la optimización y el cuidado del agua. Fabio, gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un cariño grande para toda la gente de la radio. Gracias, Fabio. Bueno, muy bien. Gracias, Fabio, hasta luego. Fabio Bayay, Ministro de